Bienvenidos. En este desafío, los equipos se enfrentarán a una serie de obstáculos físicos y mentales que pondrán a prueba su resistencia, coordinación y capacidad para trabajar en equipo. Pero antes, una gran noticia. Nuestro desafío, piénsalo dos veces, tiene un gran premio para el equipo ganador, el cual será un viaje con todo incluido a un destino secreto. Este reto será un reto por relevo. Cada equipo deberá ubicar a un integrante en la mesa de inicio. Los otros dos integrantes deberán atravesar una red bajo cubierta de jabón. Llegarán a la zona de la piscina, donde enfrentarán su última prueba. Uno de ellos deberá atravesarla, buscar una pieza del rompecabezas, entregarla a su compañero, el cual deberá llevarla al integrante que está en el punto de salida y así sucesivamente con cada una de las piezas hasta que armen la frase oculta. El equipo que logre terminar el desafío en menor tiempo será el ganador. Pero antes de iniciar les tengo una noticia. El equipo ganador tendrá un papel crucial en este reto y es que tienen la posibilidad de elegir quién será el integrante que se quedará en la mesa. Equipo morado, ¿quién será el integrante del equipo verde que se quedará? Jorge, eres el elegido, así que analicen su estrategia. Nosotros tuvimos una ventaja porque a nuestro compañero, o sea, él ya había sacado cosas así de natación, entonces lo pusimos en la piscina. Ya el equipo verde, o sea, no tenía mucha ventaja en esa parte y nosotros sí. Los equipos han completado el desafío final y han armado la frase clave. Equipo verde, su tiempo fue 10 minutos con 15 segundos. Equipo morado, su tiempo fue 8 minutos con 21 segundos. Equipo morado, son los ganadores de este reto. Felicidades, es hora de decidir quién será la persona que irá a aislamiento. Pero esta vez son el equipo perdedor que deberá enviar a uno de sus miembros a aislamiento. Bueno, hemos tomado una decisión y hemos decidido que nuestra compañera Gracie será la que irá a aislamiento. Gracie, prepárate para enfrentar el aislamiento. Yo la verdad, mientras hacía el reto, pensaba en las personas que tienen que pasar por dificultades como cruzar ríos, desiertos, o protegerse de algún peligro en el transcurso. Y pensarlo dos veces antes de tomar esa decisión de migrar irregularmente. Participantes, mañana será un nuevo día con nuevos retos. Recuerden que el equipo vencedor del desafío, piénsalo dos veces, ganará un viaje todo pagado a un destino internacional.